¡Hola! Este es... Tu editas, espero que te guste Sé que no es el mejor de todos los que he hecho y sé que es algo sencillo, es que me metí en el chis por obvio más ahora tengo que hacer mucho tiempo así El chis... ¿Cómo explicarlo? Ya casi están por terminar por ejemplo el 20 o 25 años no tengo muchas prisas y sé que no te voy a contar porque es simple pero a mi me convenció es bonito, no porque lo haga hecho, de hecho me encantó es que la verdad es la una de mis mejores dibujos aparte es mi primer video dibujo en humano si estoy un poco nerviosa bueno y y